Muy buenas noches, estamos en línea, estamos online, jueves diecisiete de junio del dos mil veintiuno, los sobrevivientes, gracias por estar con nosotros, hoy, este jueves, que llueve, que no llueve, pero bueno, estamos ya con toda la actitud, y muchas gracias por estar, por estar con nosotros. Por favor, compartan, hoy tenemos un programa muy padre, tenemos un programa, pues ya conocen alma, tiene que ver con todo ese tema de los ángeles, ella es medium, y ella va a estar con nosotros platicándonos de un tema muy interesante, pero rápidamente déjenme saludar a mi compañero Leo del Arte, ¿Cómo estás, Leo? Miquel Omaro Ponce, muy bien, muy contento de tener aquí a Miquel Almita nuevamente con nosotros, la verdad es que está padrísimo, gracias. Está con nosotros Salma, que ya todo mundo conoce, mi querido Leo, gracias por estar con nosotros, y vamos a platicar de señales del más allá, ¿Cómo estás, Almita? Hola, hola, Marito, Leo, buenas noches, nuevamente, muchísimas gracias, y súper feliz de hoy estar con ustedes, platicando un poquito acerca de todos los temas espirituales que los ángeles nos permiten estar aquí. Oye, me da, me da mucho gusto que nos ponemos de acuerdo con, con Alma, y digo, Leo, amigos que nos están haciendo un favor de ver, y de repente, oye, el madre, ¿Qué vamos a platicar? Y me dice, a ver, espérame tantito, déjame preguntarle a los ángeles, y ya para quince, veinte minutos, ya mira, tenemos estas opciones, esto está padrísimo, porque son los ángeles los que escogen el tema. Exacto. ¿Cómo ves, Almita? Y fíjense, súper emocionante, porque en realidad tengo que confesarles algo, y es que yo no preparo ninguna plática, todo lo voy canalizando. Antes de entrar con ustedes, entro en un proceso de sintonía para poderle decir a los ángeles que me transmitan todo lo que tenemos que transmitir a la audiencia que nos esté escuchando, y el día de hoy, como bien lo dices, tenemos un tema súper interesante, señales del más allá, en donde quiero un poquito empezar este tema, que todos nos preguntemos, ¿En qué es lo que crees? ¿Cuáles son realmente tus creencias? ¿En qué te basas para pensar que lo que hoy estás viendo tiene esa realidad? Existe un mundo invisible, ese mundo espiritual, ese mundo energético, el mundo en el que no lo vemos de manera tangible, pero está ahí, y hoy quiero platicarte un poquito acerca de esas señales. ¿Cuáles son las señales que nos transmiten nuestros ángeles, nuestros seres queridos, al momento de no estar aquí? Los ángeles me han platicado de este tema, me dicen, ¿En realidad tú crees que exista una separación? ¿Tú crees que exista un más allá? ¿Cuál es el más allá? ¿Qué te suena dentro de ti cuando escuchas del más allá? A veces nosotros hacemos una separación y creemos que existe una división entre arriba y abajo, y creemos que existe un mundo dual. Hoy quiero que abramos nuestra conciencia y que recordemos que no existe una dualidad. Es que haya una separación entre las personas que hoy estamos aquí y las personas que ya no están, o los seres de luz que no podemos ver. En realidad es que existe una unidad. Estamos todos dentro de un círculo, todos en el mismo nivel con diferente como de conciencia. Algunos nos hemos encargado de trabajar nuestra parte interior, de trabajar nuestra conciencia, esa mentalidad que nos lleva a tener unas creencias muchísimo más amplias y a tener un sistema energético que nos eleva y nos hace observar algunas señales y y algunas cosas que nos dice el mundo espiritual alrededor. Hoy quiero que reflexionemos nosotros. En realidad, los ángeles me han explicado que no existe un más allá, sino percepciones. Nosotros a veces cuando estamos platicando con nuestros familiares, con nuestros amigos, tenemos diferentes percepciones de el mismo hecho. A veces nosotros estamos viviendo, por ejemplo, se nos ponchó la llanta y para lo que algunas personas puede ser una tragedia de ay, se me ponchó mi llanta, que va a pasar con mi carro. Para otras puede ser un ay, qué padre que hoy podemos reencontrarnos, que hoy podemos estar aquí, que gracias a que se te ponchó la llanta, vine yo, platicamos, estuvimos juntos. Entonces, en realidad existen percepciones. Esto tiene que ver con nuestro nivel vibratorio y nuestro nivel espiritual. Y ojo, no estoy hablando de religión, no quiere decir que tiene que ver con las creencias súper arraigadas que tengas, sino con este mundo espiritual real, este que te abre a todos los niveles de armonización. Los ángeles me han explicado que como nosotros no estamos separados, nuestros seres queridos que, por ejemplo, ya partieron, nos siguen enviando constantes señales de su presencia. Pero para nosotros poder verlas, para nosotros poder percibir a nuestros ángeles, tenemos que abrir nuestra mente. A veces cuando estamos en un profundo miedo, no nos damos cuenta de lo que pasa alrededor. Es como cuando vamos caminando y nos encontramos a la vecina, a la amiga, y ni hasta que ya nos percatamos de cuál es el color de ropa que trae. No recordamos si acaso decimos, ay, si la vi, o a veces ni tan siquiera la vemos, porque nos vamos de largo. Pocas veces nos detenemos a ver lo que realmente hay a nuestro alrededor. Si yo hoy les preguntara, chicos, con las personas que ustedes compartieron, ¿qué vestimenta traían? ¿Escuchaste exactamente cómo se sentían? ¿Pudiste percibir su energía? A veces en realidad no lo hacemos, porque vamos en este mundo tan deprisa, corriendo, corriendo, corriendo. Ya se nos hizo tarde para ver a los niños, ya se nos hizo tarde para ir a trabajar, se nos hizo tarde, y vamos en un constante correr, y no nos detenemos a sentir, a escuchar, a percibir. Hoy quiero invitarte a recordar esto. No es que exista un más allá. El más allá está aquí con nosotros. Ellos no han dejado este mundo físico. Solo cambiaron de forma. Nosotros cambiamos constantemente de forma sin darnos cuenta. No somos los mismos que éramos siendo adolescentes. Nosotros nos transformamos con los procesos de vida, las vivencias y las experiencias que nos van ocurriendo. Y así sucede con el mundo espiritual. Cuando nosotros perdemos un ser querido, cuando nosotros nos vamos a conectar con nuestros ángeles, solamente tenemos que cambiar esa percepción y empezar a poner real atención plena en nuestro tiempo presente. Por eso es que nuestros ángeles hablan mucho acerca del presente. Cuando a mí las personas me consultan, me dicen Alma, quiero saber futuro, futuro, futuro. Y los ángeles le dicen, detente, haz una pausa en este momento y observa a tu alrededor. Observa cómo nos estamos comunicando, cómo existe un mundo invisible dentro de este mundo visible en donde se siguen comunicando de manera constante. Hoy quiero enfocarme a estos dos ámbitos, tanto a los ángeles como a los seres queridos que ya dejaron el cuerpo físico. ¿Cuál es la manera en la cual nos están hablando? Lo primero que tenemos que hacer en este mundo físico es detenernos, hacer una pausa. ¿Cuántas veces al día te detienes a recordar que estás respirando? A veces ni tan siquiera tomamos audiencia de eso. Ya tomamos la respiración como algo tan mecánico que ni nos damos cuenta que realmente está entrando aire, oxígeno a nuestro cuerpo, a nuestros pulmones, que está haciendo un proceso tan maravilloso de creación dentro de nosotros. Y es lo mismo que pasa con nuestros ángeles. Cuando tus ángeles te van a cuidar, cuando tu ángel de la guarda te está salvando de algún peligro o de algo que está pasando, ¿a poco no sientes esa voz interior que te dice muévete de lugar, cámbiate de carril? No es el lugar que estás haciendo. ¿A poco no llegas con una persona y sin saberlo empiezas a sentir una vibración rara de decir no, aquí algo está pasando, me está mintiendo, tal vez no me tengo que subir a ese camión. Eso nosotros en el mundo físico lo conocemos como intuición. Es ese sexto sentido que todos tenemos, pero que no todos le ponemos atención en realidad, porque te decía que vamos tan deprisa que no ponemos atención a esa intuición, a esa posecita interna que nos está guiando de manera constante y nos está diciendo, ¿sabes qué? Hoy detente, ¿no? Hoy no salgas aquí. Incluso pasan muchas diosidencias, que yo le llamo diosidencias a esas coincidencias divinas que manda Dios para nosotros para que ciertas cosas pasen en nuestra vida. Como por ejemplo, cuántas veces no sale, no vas a salir de tu casa a cierta hora y por alguna extraña razón no saliste a esa hora, se te hizo tarde, el agua caliente se terminó antes y eso hace que te retrase y que salgas en tiempo perfecto. En esa diosidencia, si tú te quedaras a realmente escuchar la que me quiere decir el universo, que me quieren decir mis ángeles con esta diosidencia que está pasando frente a mí, te darías cuenta que los ángeles todo el tiempo te están mandando señales, te mandan señales con los colores, te mandan señales con los números, te mandan señales con mensajes que de repente estás bien, abres tu celular y te aparece, confía en mí, todo va a estar bien, nosotros estamos guiándote y uno a veces dice, ay, qué raro, pues siempre tengo a esta persona que sigo y me está mandando mensajes de manera constante, pero en realidad no es así. Acuérdate que los ángeles y los padres fallecidos siempre mandan mensajes de tres en tres. Cuando tú recibes tres veces la misma señal, sí o sí es un mensaje divino, porque muchas personas me preguntan, oye, ¿y cómo sé que realmente me están escribiendo mis ángeles? ¿Cómo sé que realmente el mundo espiritual está tratando de comunicarse conmigo? Y es así, porque vas a tener una diosidencia de tres en tres. A veces cuando, por ejemplo, estamos súper cansados y le estamos preguntando a Dios al universo, oye, ¿qué hago? Oye, ¿qué tengo que hacer para mejorar mi trabajo? Y no falta que vas en el auto y ves una señal, descanse. Y entonces nosotros a veces no lo tomamos en cuenta porque no estamos tan conscientes de lo que estamos viendo. Y después hablamos con un amigo y nos dice el amigo, oye, pues yo te noto cansado, ¿por qué no vas a descansar? Y después llegas a tu casa y te aparece el típico comercial, váyase de vacaciones a descansar. Entonces, el mundo espiritual, los ángeles te están diciendo, despierta, despierta, tenemos para ti un mensaje, te lo estamos mandando de manera repetitiva, confía en esto que estás recibiendo. Esto de la intuición tiene que ver mucho con la confianza y la confianza se deriva de tus creencias. ¿En qué estás creyendo? ¿Quién estás creyendo que te sostiene? ¿Quién estás creyendo que cuida de ti? Es por eso que hoy quiero invitarte a romper esos tabús mentales, estas partes que no te dejan confiar, que realmente estás siendo guiada. Sigue tu intuición. Yo siempre les digo a mis pacientes, si tienes que tomar una decisión, detente un momento y escucha tu voz interior, escucha tus ángeles, conéctate con la divinidad, conéctate con ese amor divino que te llevará a esas señales que realmente el universo tiene que darte y es lo mismo con tus seres queridos. Cuando fallecen tus seres queridos y tú quieres comunicarte y dices es que yo necesito saber cómo está, necesito saber de él y de repente te subes al carro y suena la canción preferida, suena esa canción que te dedicaron. De repente alguien te llama y te dice oye sabes que es que yo estoy pensando que tal vez fulanito de tal te quiere mucho, yo me sorprendía que ya ves que te regaló esto y nos empiezan a llegar a mensajes, pero nosotros dudamos. Tenemos que aprender a confiar más en nuestra intuición y a confiar más en lo que el universo nos va diciendo en este constante repetir y aquí es donde quiero preguntarle chicos, ustedes cuánta tensión están poniendo en lo que pasa a su alrededor. Ustedes realmente están notando las señales que les está mandando la vida o te estás resistiendo a no moverte del lugar donde te están poniendo. ¿Qué opinan ustedes chicos? Cero, cero, yo no me fijo y es lo que te quiero preguntar ahorita mi querida Alma, ahorita nos va a decir Leo y que nos vaya diciendo igual la gente que está con nosotros, ya se conectó, pero hablabas de colores, hablabas de números, en la primera transmisión que tuvimos contigo nos platicaste que hay números, no hemos llegado a esos temas todavía, pero platicabas que los unos creo que eran los ángeles y los dos tenían un significado, el número tres, etcétera, y curiosamente en esta ocasión quedamos, no sé, en 111 comentarios contigo y si hubo ahí algunas, como dices tú, unas coincidencias o disidencias, ¿no? Pero a ver, vamos por partes, en el caso de colores, ¿cómo es que recibimos mensajes por los colores? Hablando de tus ángeles, acuérdate que cada arcángel tiene un color significativo, ¿por qué? Porque ellos tienen una personalidad real, este, yo manejo 15 arcángeles, los 15 arcángeles, ellos me han explicado que Dios los ha ayudado a especializarse en diferentes temas, y entonces como se especializaron en diferentes temas, les pusieron ciertos colores, entonces cuando nosotros vamos ahí por la vida y por ejemplo estamos viendo de manera constante el azul, el azul, y volteas al cielo y el azul está radiante, y de repente llegas y alguien te regala algo azul, y empiezas a repetir por ejemplo este color, este color tiene que ver mucho con arcángel Miguel, y arcángel Miguel tiene una fuerza tan espectacular de protección, de fuerza, de amor, y entonces si yo de manera constante empiezo a ver color azul, color azul, color azul, me está llamando, yo voy a empezar a asimilar, entonces es arcángel Miguel, ¿qué me quiere decir? Que me está dando fuerza, que me está dando protección, tal vez en ese momento voy a pedir un trabajo, y entonces llego al lugar donde voy a pedir el trabajo, y me aparece el color azul, y me empiezan a decir, oye, recuerda que en esta empresa nosotros utilizamos un uniforme azul, ¿qué me quiere decir arcángel Miguel? Confía, estoy contigo, estoy acompañándote, no estás solo, estamos nosotros unidos, fíjate que yo quiero platicar de una anécdota súper bonita y súper especial que a mí me pasó con arcángel Miguel, cuando nosotros, yo y mi familia íbamos a comprar nuestro carrito, nosotros estábamos buscando una minivan chiquitita para mi familia, para mí, para viajar, y yo un día le dije, a ver, arcángel Miguel, necesito que vengas, me ayudes y me digas cuál es la correcta, porque yo ya estoy viendo un buen de carros, y ya ves que empiezas a ver uno, y luego otro, y luego otro, y luego ya te perdiste, y ya no sabes ni cuál tiene, qué falla, o cuál está bien, ni nada, y entonces yo le dije a Miguel, a ver Miguel, trae a mí el auto que quieras que yo tenga, en eso una persona de las que yo le había preguntado, me dijo, oye, tengo un auto y no sé por qué siento la necesidad de decirte que mi carro es azul, yo cuando él me dijo es azul, yo dije, ok, arcángel Miguel, estás ahí, y me dijo, y es un azul zafiro, un azul súper protector, es un auto que siempre va a estar contigo, que va a estar protegiéndote, y de alguna manera inconsciente el señor me empezaba a decir las características de arcángel Miguel, yo lo entendí de esa manera, y dije, este es el auto que tengo que tener, y de verdad, sientes dentro de ti la vibración, porque en este caso todos los colores van a tener un significado, déjate llevar, déjate fluir, qué colores aparecen en tu vida, qué señales están apareciendo en tu vida, porque tus ángeles, el mundo espiritual, el universo, no te está dejando solo, él quiere invitarte precisamente a guiarte dándote las señales que tú necesitas, a veces le decimos, dime por dónde, ángeles, háblenme, el universo, dígame, pero no nos fijamos en las señales, y luego decimos, es que no me habla, es que a veces estamos esperando que abramos la puerta y que se nos aparezca el séptimo rayo azul, y entonces aparezca un ángel enorme y te diga, vete por el cuarto blanco, esa es la opción, y dice, dice Miguel, no, esa no es, yo te voy a hablar de manera sutil, pero nunca van a dejar una oración o una petición sin contestar, eso es lo que tenemos que aprender a escuchar. Fíjate, qué interesante, mi querido Leo, tú recibes igual, si sabes percibir estas señales de las que habla Alma. Pues, no, yo creo que no, o bueno, cómo poder explicarlo, sí me parecen a veces un poco extrañas ciertas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, el otro día me desperté, me levanté, y lo primero que vi fue un número tres, que yo creo que fue de una estampita, no sé, algo que, o sea, no sabes ni qué onda, de dónde salió, no tienes idea, y cae, es un número tres anaranjado, yo me quedé así, ¿y esto qué, no? Y no supe por qué, no, o sea, no tengo idea, algo posiblemente, no sé, me quiso decir, pero no lo entendí, eso es el tema, ¿no? De que a veces te das cuenta, o hay cosas que te parecen extrañas, que dices, esto no es normal, o ¿por qué me está pasando esto? Pero no lo entiendes, ¿no? Y ahorita hasta que Alma nos está diciendo eso, eso ya es completamente diferente, ya cuando sabes identificar tal vez los números, los colores, lo que te está pasando, pues, sí, en ocasiones, por ejemplo, por ahí en algún momento, mi querida Almita, recuerdo que nos mencionó que hay señales que pueden ser tanto como números, o también plumas, habías dicho que plumas, ¿no? También, una pluma caer puede ser una señal, entonces, sí me ha tocado ver plumas, o sea, que de repente caen aquí el hombre, y dices, bueno, no sé, ¿no? Hay muchas palomas, o algo, pero tienes el gallinero, es cuando estás en el gallinero, o sea, dices, ¿por qué hay tantas plumas, no? No, la verdad es cuando vas caminando así en la calle, o sea, una, muy raro que te caiga una pluma, porque es muy ligera, y el viento se la lleva, ¿no? O sea, eso es muy raro, entonces que te caiga directamente a ti, si está, es como, por ejemplo, el otro día iba caminando, iba hacia, no me acuerdo, iba a hacer unas compras, me bajé, iba caminando por un parque, nunca pasa nada en ese parque, y en eso chocó un insecto conmigo, ¿no? Y pues puedes decir, un mosquito, una mosca, algo que pues no, no, era una catarina que hace años no veía, una catarina, o sea, sí, yo dije, ¿qué onda, no? Ya lo iba a matar, porque pensé que era un mosquito. Yo acabo de ver una la semana pasada, y pensé lo mismo, tenía un montón, te lo juro, tenía un montón. Es que tiene años que no lo veo. Sí, sí, en serio, yo pensé lo mismo, porque yo siempre he escuchado eso de que las catarinas son de buena suerte, las mariquitas, como se le conoce también, y siempre era esa onda, ¿no? No, no la mates, porque es de buena suerte, y déjala, ¿no? Y, ay, te encontraste una catarina. Lo tenía muchísimo, no sé, a lo mejor, cinco, seis años, no sé, mucho. Sí, exacto. Estaba, y dije, ay, mira una catarina, y hasta me llamó la atención, qué chistoso, fue la semana pasada. Sí, exacto, exacto, y no sabes por qué, ¿no? Dices, bueno, igual tenía que haberme pasado, pero porque hoy, ¿no? En fin. Y observen esto, chicos, ¿por qué a los dos que trabajan juntos tuvieron la misma señal en tan corto tiempo? Y esto no lo habían platicado. No, esto es parte de una diosfidencia. Me platica sus banalidades, pero no me platica esas cosas tan profundas. Oye, la verdad es que sí, digo, yo no sabía, ¿no? Pero, o sea, a mí, yo me quedé así de, de verdad, llora, porque una catarina, creo, esto fue el lunes de hace ocho días, si no me equivoco. Entonces, sí, de este lunes, sí, el lunes de hace ocho días, que fui al mercado, ahí fue donde me pasó, pero fue en estas semanas, ya. Y, y es muy raro, ¿no? A veces sí es muy extraño y dices, ¿qué onda con esto? ¿Por qué no? Investiga, investiga, investiga mi hermano, ¿qué quiere decir que se nos aparezca una catarina? No, no sé, que nos diga Almita, oye, por favor, porque dice que de colores, números, insectos, ¿qué hay? Así es, es que vean, esto es lo primero que pasa, uno quiere racionalizar, y uno quiere decir, ah, es que pasó la pluma, porque como aquí hay mucho pájaro, es que aquí se cayó la catarina, y es normal, hay muchas catarinas, o sea, nosotros lo primero que queremos hacer es racionalizar, pero es lo último que tenemos que hacer, porque lo primero que tenemos que hacer es dejarnos guiar, y tener fe, y empezar realmente a decir, ¿qué me quiere decir el universo con esto? Y es lo mismo que pasa con nuestros, con nuestros familiares, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, ¿qué me quiere decir? Porque no es la interpretación que exactamente yo le estoy dando, todos tenemos una percepción diferente, todos le vamos a dar, a lo mejor al símbolo de una pluma, todos le vamos a dar una percepción diferente, pero ¿qué tal si es esa pluma? En realidad tiene un propósito, y está llegando porque yo hice una pregunta, yo le pregunté a Dios, porque yo le pregunté a mis seres queridos, comunícate conmigo, háblame, pero a veces nosotros le pedimos al universo y estamos esperando la respuesta que nosotros queremos escuchar, o que nosotros queremos ver, ¿no? Yo, yo quiero que si hago una oración, venga alguien y me diga, sí, todo va a estar bien, así va a funcionar las cosas, y entonces decimos, ah, si ya me contestó, y aún así lo dudaríamos, pero en realidad no tiene que ver con eso, tiene que ver con algo muchísimo más simple, ¿cuántos de nosotros no nos hemos despertado de madrugada a una hora fija? Que nos despertamos y si es las 3, 3, 3, las 4, 4, 4, o sea, es que hay una sincronía perfecta entre el universo y las señales que te quiere enviar, porque no es casualidad. ¿Qué tiene que ver a las 3 de la mañana? Porque mucho tiempo me estuvo pasando eso, pero mucho tiempo, despertaba, veía el reloj y eran las 3 de la mañana. El 3 es un número sagrado, es un número de cambios, es un número que siempre va a abrir portales. Mira, mira, hablando del 3, o sea, hablando, o sea, lo primero que me levanté, o sea, lo que les comentaba hace un momento, ¿no? O sea, me levanté y lo primero que vi fue un 3 ahí, marcadizo, así, lo vi y dije, ¿qué onda, no? Un 3, no sé por qué, pero ya estoy. Si ustedes vieran la hora en este momento, son las 8, 3, 8, 23. O sea, y no es mentira. No, ahí está, lo puedo decir. Sí, o sea, ¿qué me está queriendo decir el universo de los ángeles y Dios con el 3? Ojo, y recuerden algo que les acabo de decir, los ángeles siempre te van a hablar de 3 en 3. Primero tú mencionaste el 3 con tu experiencia. Después, Maro habló del 3 y yo les estoy diciendo, oigan, son las 8, 23. O sea, ya estamos juntando las señales. Oye, y esto fue 3 minutos después de 3 minutos que yo hice el primer comentario. Está payaso, Lito, eh. Pero si tiene una sincronía, ¿qué me quiere decir el número 3? Hoy yo voy a platicarte un poquito de eso, aunque vamos a hacer un programa especial de números. El 3 tiene que ver mucho con cambios, con nuevos renaceres. El 3 tiene que ver con la apertura de nuevos portales. Yo te preguntaría a ti que estás escuchando, que tú también has visto el 3 o que ahorita escuchaste tres veces 3, ¿qué cambios en tu vida? Uno tienes que hacer para mejorar. ¿Qué cambios te está invitando la vida, el universo y tus ángeles para decir, oye, ya tengo que romper con ese hábito, ya tengo que dejar ese miedo atrás, tengo que dejar de quejarme, tengo que empezar a renovarme en nuestros nuevos procesos de cambios, o qué cambios tú le estás pidiendo al universo que se realicen para mejorar tu crecimiento. Si tú en este momento te preguntaras esto, entonces, ¿qué cambios estás esperando? ¿Qué cambio le estás pidiendo a la vida, a Dios y a tus ángeles para que se hagan? Yo mucho asimilo el 3 con tus procesos de cambios. Ahora yo te pregunto, si tú te despertabas de manera constante a las 333, ¿qué cambios en ese momento estabas haciendo? Porque estoy segura que estabas haciendo algún proceso de transformación, o estabas haciendo algún emprendimiento. Y por eso tus ángeles te estaban diciendo, oye, nosotros estamos acompañándote a nivel religioso, tiene que ver mucho el 3 con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, una protección divina. Entonces, ¿por qué a veces nosotros asimilamos? Pero muchas personas también, dependiendo de sus creencias y sus miedos, a veces dicen, no, el 3 tiene que ver con un número feo y tiene que ver con un número que la hora del no sé quién y bla, bla, bla. Y en realidad tiene que ver eso. ¿A poco no han escuchado eso? Y dicen, ay, tengo miedo de despertarme a esa hora, ¿no? Y si te paras, no abres los ojos, te tapas, te tapas, porque es un número. No, no. En realidad, por eso es que te digo, las señales tienen que ver mucho con tus creencias, con lo que tú estés realmente relacionando, pero el universo siempre te va a hablar de manera amorosa y de manera positiva. Observa esto. Ahorita que ustedes hablaban de esa mariquita o de ese insecto que se les acercó, observes un insecto con alas. Yo siempre asimilo los alas a la divinidad. ¿Cuántas veces no nos encontramos, por ejemplo, los colibrís, los pájaros, como platicábamos ahorita de las plumas, ¿no? ¿Qué te quiere decir el universo? Estás protegido, estás siendo guiado, nosotros te estamos acompañando, no tengas miedo, estamos aquí contigo. ¿A poco no les ha pasado que de repente aparece gente de la nada y te ayuda? Gente de la nada y te ofrece su ayuda y te dice, oye, aquí estoy. Eso también es una señal. A veces los ángeles se disfrazan de humanos para ayudarte y para asistirte y después no vuelves a saber de ellos nunca más. No. Pero eso también es una señal. Hablando de eso, mi querida Almita Amaro, si me lo permite, voy a contar una experiencia así muy rápida. Una vez iba camino hacia, venía de regreso, no, iba de camino hacia Querétaro, ya era de noche, y empezó a sonar el carro, o sea, así un, como un tracateo, ¿no? O sea, un cascableta, así. Entonces nos orillamos, dijimos, ¿qué pasó? ¿No? Y ya había una llanta baja. Pero eran las diez de la noche, en medio de la carretera, no había nadie, sí pasaban carros, ¿no? Pero muy, muy, muy esporádicamente. Entonces bajamos la llanta, bajamos el, el, el gato, lo que tú quieras. Este, y nos hacía falta un, un, como un desarmador como para hacer palanca, por decirlo así. No te miento, o sea, dijimos, ¿y ahora qué vamos a hacer así? Y me, pues llegó una camionetilla ahí. Dijimos, bueno, pues es alguien, como dice Alma, queremos razonar, ¿no? O sea, queremos, ah, pues una persona que iba pasando. Total, ya pasó, nos ayudó, se fue, nos subimos al carro, y así, muchas gracias. ¿Quién ya se fue, no? ¿Quién sabe ahorita lo alcanzamos? Igual en la camioneta. La camioneta nunca la volvimos a ver. No subimos, se metió en un camino, no subimos, o sea, te lo juro, ¿no? Fue cuando nos quedamos así de, ¿qué fue? No sabemos. Y como tú dices, o sea, cuando estás muy pegado, ya sea a lo religioso, o demás, eso, o sea, mi mamá está muy pegada en eso, y dice, pues, nos están cuidando, ¿no? Nos están cuidando, y eso está padre. Y, y si es cierto, a veces te encuentras, más en accidentes, o cuando algo te hace falta, o cuando te pasa algo, es cuando aparecen ese tipo de personas, que no las vuelves a ver, ¿eh? Y no sabes ni quiénes son. Y, ¿a poco esos no son un mensaje del más allá? Claro, por supuesto. Sí, debe ser. Bueno, yo siento que sí. Debe ser. Oye, Lito, rápidamente un paréntesis, hermano, para ver que si hay comentarios, saludos. Sí, hay bastantes comentarios y saludos, este, voy a tratar de mencionarlos todos, aquí nos vamos rápido, este, Guadalupe Ochoa dice, hola, ¿cómo están? Buenas noches. María González, hola, buenas noches. David Aguilar, Varela, hola a todos, hola, Almita, buenas noches. Estela allí, buenas tardes, Almita, de mi familia, de Camino de Luz. Marta Altamirano, buenas noches, bienvenida, Alma, un gusto. Estela allí dice, hola, a ustedes chicos, también, gracias. Pili dice, hola, un gusto, y abrazo a todos, este programa con alma, es maravilloso para mí, muchas gracias. Ire, Ire, Ortega, ya viéndote, Almita, Marta Altamirano, me gustaría saber, mis ángeles, por favor, de mis ángeles, este, Jafa, Melamed, hola, hola, de Amodoro, Almita, buenas tardes. Estela allí, quisiera saber si tengo mensajito. Teresa Beatriz, buenas noches, y muchas bendiciones desde Argentina, Almita, y los locutores de la radio, gracias, un abrazo. Jafa, Melamed, dice, ya se acerca, ya se acerca el cumple, crecer, entre paréntesis, no sé a qué se refiera. Pero bueno. Ah, de mi cumpleaños. Ah, ya viene, ah, ya ve tu cumpleaños, muy bien. Los cumpleaños de Almita. Ahorita lo platicamos, dice Carla Cervantes, buenas tardes, buenas noches, este, Mari Martínez, hola, Rosy Ortega, Dios te bendiga, Carla Cervantes, se ríe, Pili, es cierto, Alma, tus palabras me hipnotizan, eres un amor, y quisiera seguir escuchando tu positivismo, y cómo nos haces reflexionar. Eh, Guille García, buenas noches, hola, Miquilla, Guille, que también fue el cumpleaños de Guille ayer, si no me mal recuerdo, un abrazo, este, Carla Cervantes, eh, también serios, también serios, chicos, dice Carla Cervantes, sonrían, sonreír, solo por hoy, es que estamos escuchando a Almita, todo lo que nos dice, oye, Cati, Miquilla, Cati, hola, sobrevivientes, qué padre platicar, como siempre, gracias. Eh, Pili, cómo la pasaste, ah, le está preguntando a Guille, cómo la pasaste, qué bien, están saludando, Angélica Castillo, buenas noches, chicos, excelente tema, gracias. Si yo me, yo me encuentro muchas plumas, dice Angélica Castillo, vale, pues has de tener por ahí algo, ¿no? O sea, si nos encontramos muchas plumas, ¿qué onda? Fíjense que las plumas se asimilan mucho a los ángeles, y tiene que ver a los, a las protecciones. Eh, a veces las plumas te dejarán exactamente esos caminos, ¿no? Cuando nosotros vamos a pedir trabajo, cuando nosotros nos vamos a cambiar de casa, y empezamos a encontrar diferentes plumas, es porque ahí está el camino. Tenemos que aprender a escuchar esas señales. Yo te decía, escucha tu voz interior, escúchate a ti mismo. Ahora, observa qué te está queriendo decir el universo a tu alrededor. Si te estás encontrando plumas, si te están diciendo, por aquí es el camino, por aquí es el camino, deja resistirte. ¿A poco no pasa mucho de manera constante? Cuando, por ejemplo, vamos a comparar algo, y empezamos a encontrar muchas trabas en el camino, ¿no? Que no sirve, este, que no sirve el cajero automático, que esto no está, y el universo te está diciendo, ey, por ahí no es, por ahí no es, cambia, cambia, cambia. Pero nosotros nos resistimos, por eso es que les decía, es súper importante escuchar las señales que te está diciendo el universo. Cuando se te están poniendo muchas trabas para hacer algo, es que por ahí es el camino, es abrir tu mente, expandir tu alma, y a dejarte guiar. A veces te están cambiando y te están cambiando, o vas a hacer un negocio con alguien, esa persona con la que de repente no te llama, y de repente se desaparece, y de repente esto, y el universo te está diciendo, ey, por ahí no es, por ahí no es, cambia, cambia, cambia. Tenemos que aprender a escuchar todas estas señales. ¿Quién no ha escuchado que le hablan por su nombre? Esa es una señal también clarísima de tu ángel de la guarda, de tu ángel guardián, en donde escuchas que alguien te grita, y corres con tus familiares, y le dices, ¿me hablaste? ¿No? Nadie te habló. Ah, sí, claro. Nadie te dijo nada. Sí, sí, sí. Y te están hablando. Yo pensaba que esa era tu conciencia. Señales del más allá. Yo pensaba que esa era tu conciencia por haber hecho algo malo. Yo también dije, ya me descubrieron, oye, no, no me descubrieron. Oye, nada más para organizar el tiempo, ¿vas a hacer alguna canalización o nos vamos a seguir con el tema? Claro que sí, 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 vamos a canalizar en el momento que ustedes digan. ¿Qué hacemos, Leo? ¿Que nos escriban hashtag tres personas? Sí, nada más que nos escriban tres personas, ¿no? Este. Hashtag, eh. ¿Cuál te gusta? Hashtag, este. Unerradio. Puede ser hashtag. Unerradio. Amodoro unerradio. Hashtag. Órale, va. Amodoro unerradio. Las tres primeras personas que escriban hashtag amodoro unerradio. Van a tener canalización. Unerradio. 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 Sí, con E. Sí, 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 o sea, digo, hago la clara. No, es una radio. No, luego le ponen con I. Unerradio. Unerradio. Claro, uner, uner. Uner, uner. Uner, uner, uner. Este. Las tres primeras personas y ya. Exactamente. El hashtag junto, eh. El hashtag junto. Ya, no, ya se fueron las seis. Siete. Ocho, nueve, diez. Bueno, los primeros tres vamos a hablar. Para ya, para ya, para ya. Oye, ok. Antes de que entremos a las canalizaciones, mi querido Leo Almita, yo te quiero preguntar para ir, ir, este, entendiendo bien este tema. Digo, tú hablas con los ángeles, tú tienes conocimiento pleno, nosotros que estamos aprendiendo apenas cómo nos das el tip, el consejo que debemos entonces hacer la pregunta y luego de ahí, después de hacer la pregunta, estar, eh, pues obviamente muy, muy alertas de que nos van a llegar tres mensajes iguales. Bueno, tres mensajes con la misma respuesta. Tres mensajes diferentes con la misma respuesta. ¿Estoy bien? Tres mensajes repetitivos en el mismo sentido. Eh, lo que más puedes hacer para ir escuchándote y ir escuchando, yo siempre digo, entra en silencio. Entra en silencio. En el silencio encuentras a Dios. En el silencio están las respuestas. ¿Y cómo es que entra en el silencio? Haz una pausa. Literal, haz una pausa. Ya le pediste a Dios, ya le pediste al universo, haz una pausa y observa. ¿Qué hay a tu alrededor? ¿Qué colores ves repetitivos? ¿Qué números ves repetitivos? ¿Qué señales te están diciendo? Si tú pones atención, callas un poquito lamentablemente? ¿Qué tal? Se nos pasmó ahí, Almita. Se está pasmando. Oye, están pidiendo que sean cinco, que si podemos hacer cinco canalizaciones. Mira, puede ser alma. No sé si se pueda. Puede ser alma tres, una tuya, una yo. Es un poquito en la alma. Escuchas un poquito a tu corazón. Almita. Es que te nos trabaste. Ya regresé. Ya regresaste. Te quedaste. Estaba diciendo Leo que están pidiendo que sean cinco canalizaciones. Digo que tres tú, una Leo y una yo. No, pues fenomenal. Fenomenal. Estabas diciendo antes de que, de que se nos fue a la internet, entonces que tienes que respirar, tienes que hacer algún tipo pues de, de tranquilidad, de meditación. Entra en tranquilidad, cerrar los ojos, conectarte pues con tus seres de luz, con tus ángeles, preguntar y luego observar, como dices tú, observar todo a partir de ahí. No puede ser. Pon atención. En la habitación que estés, puede ser de repente cuando prendes el televisor y como dices tú, que sale ahí el anuncio, no sé. ¿Es así? Sí, es atención plena en tiempo presente. Atención. Y cuando te digo atención, es de verdad, es elimina el miedo, elimina el juicio, deja a un lado la resistencia. Yo a todo este conjunto, a este combo le llamo el chuki. Es esa voz interior que no vibra en amor. Regresa al amor y empieza a poner atención. ¿Qué te quiere decir? Mira, si yo en este momento le pregunto a los ángeles, le pregunto a estos mensajes del más allá. ¿Qué quieren decirnos a toda la familia de una radio? ¿Qué es lo primero que tienen que decirnos? Quiero que observes esto. Yo recibo primero es un color morado. Observa esta cosa morada que no tiene que ver aquí. Eso es lo primero que observe. Después me aparece esta pluma color morado. ¿Te das cuenta? Y tercero, tengo la tapita aquí de mi jarra de agua color morado. O sea, ¿cómo te explicas que estamos haciendo tres cosas del mismo color que tenemos de manera inmediata? No necesito moverme, no necesito ir a buscar. Entonces, yo empecé a ver estas tres cosas. ¿Qué tiene que ver el color morado? Tiene que ver con Arcángel Satquiel. Arcángel Satquiel, ¿a qué se refiere? A los procesos de cambios y transmutaciones. ¿Qué quiere decirnos Arcángel Satquiel? Elimina el miedo. Vuelve a regresar a tu paz. Si yo te preguntara a ti, a Leo, a toda la audiencia, ¿cómo la viviste? ¿La viviste corriendo? ¿La viviste con miedo? ¿Tienes algún miedo interior? ¿Algún proceso de transformación que tengas que hacer? Porque hoy tus ángeles, a través de estos tres colores, a través de estas tres señales, te están diciendo, ey, vamos a transmutar esta energía a un sistema de amor. No tengas miedo. Simplemente necesitas dejarte guiar. Porque tus ángeles, a través de estas señales tan simples, te están diciendo, ey, aquí estamos contigo acompañándote y esto se va a cambiar totalmente al amor. Te das cuenta que es algo muchísimo más sencillo que racionalizar. Es sentir, es hablar, es ver, es expresarte. Aquí tenemos las señales. Dios nunca deja una un mensaje sin dar. El más allá siempre te va a estar dando señales y mensajes. Escúchalos a través de tu alma. ¿Cómo ven, chicos? Muy bien, muy bien. Leo, hay que, oye, ¿cómo sabemos los colores? ¿Cómo sabemos el significado de los colores? Es súper sencillo. Puedes observar en Google qué arcángeles están de qué color y ahí vas a empezar a tener ahí el significado. Es súper fácil. Tenemos ya ahora el internet que tenemos acceso a mucha información. Si tienes alguna duda, también tenemos los libros de numerología angelical y todo eso lo tenemos material gratuito en Google. O sea, simplemente vamos a buscarlo. Es más bien romper ese paradigma mental de saber que realmente el mundo espiritual se está comunicando contigo. Siempre se está comunicando. Siempre vas a recibir una guía. Yo, mucha gente me dice, Alma, quiero que me den los números de la lotería. Quiero hacer esto y quiero hacer el otro. Y les digo, a ver, escucha tu alma. ¿Qué números te están hablando? Escúchalos. Es que en realidad el universo siempre te va a contestar, pero es solamente perder el miedo y regresar al amor para volver a estar en ese mensaje y en esa sintonía perfecta y poder sentir lo que realmente ellos te quieren decir. Y es exactamente lo mismo con tus seres queridos. ¿Quieres saber de alguien que ya falleció? Escucha, escucha, pon atención a lo que te están tratando de decir. Y cuando eliminas el miedo y regresas al amor, las señales automáticamente aparecen. Oye, todas las decisiones que tú tomas, Alma, las tomas con base en lo que te digan los ángeles. Yo a nivel personal, sí, he aprendido a dejarme guiar y a rendirme totalmente al camino. Yo siempre digo que toda mi vida y todos mis días son un milagro. Si hoy mis ángeles me dicen que tengo que estar atendiendo consultas, lo voy a hacer. Si mis ángeles me dicen, es momento de salir a caminar, es momento de pasear, es momento de hacerse. Yo todos los días me dejo guiar. He aprendido a no hacer mi voluntad, sino dejarme guiar por lo que Dios, los ángeles y el universo tienen para mí. Le consultaste a los ángeles la primera vez que te contactamos y que te dijimos vamos a hacer un programa juntos una vez al mes. La verdad, yo ya sabía que este momento iba a llegar. No creo en las casualidades. Y los ángeles me dijeron que iba a conocer personas maravillosas, que iban a colaborar en mi camino y que yo iba a poder aportar también a más personas. Y eso yo lo tomé como una señal clara. Yo sabía que en algún momento esta familia de Unes Radio iba a llegar a mi vida. Y sé que de aquí vamos a seguir volando juntos para seguir ayudando a muchas más personas. Todos los días son una guía en mi vida. Qué bonita. Qué bonita respuesta, mi querido Leo. Con esa respuesta, si están ustedes de acuerdo, nos vamos ya entonces con las canalizaciones. ¿Quién te escribió? Sí, mira. Mira, por acá me voy a ir desde lo primero a mandar saludos precisamente hasta Colombia. Cecilia Ramírez, también Morenita Mejía. Hola, buenas noches. Betty Hernández. Yo cuando estoy triste. Yo cuando estoy triste porque mi mamá trascendió de repente. Me encuentro plumas blancas y es hermoso, dice. Ya fama la met. Pedrada recibida. Gracias. Yo creo que del tema de poner más atención. Jaime, mi querido Jaime Ponce. Gracias, Alma. Ese tema, mucha gente no cree en esto. Sí, la verdad es que sí, mucha gente no cree en esto. Pero aquí llegamos al primer hashtag. Amodoro Reúne Radio. Jafa Melamed sería el primer, la primera. Canalización. Canalización. Iba a decir vinculación, pero es canalización. Muy bien. ¿Qué hacemos ahí? Ya nada más con el nombre, ¿verdad? Amita. Jafa Melamed. Hablan mucho de que tiene Arcángel Miguel y Arcángel Satiel con ella. Lo primero que me piden los ángeles con Jafa es elimina el miedo. A veces quieres racionalizar mucho tanto las respuestas como lo que está sucediendo a tu alrededor. Las cosas son muchísimo más simples. Solo tienes que rendirte al plan. Si Dios te puso en el lugar donde tienes que estar es porque ahí es perfecto para ti y para todos los involucrados. Me habla acerca de una unión familiar. Me dice que llegó el momento como de romper tus propios esquemas y empezarte a unir a personas que antes creías como relaciones imposibles. Hoy la vida te vuelve a unir a esas relaciones. No estás aprendiendo lo que estás aprendiendo por casualidad. La vida te está invitando a subir tu nivel de armonización y seguir ayudando a muchísimas más personas. Cree en ti y en los maravillosos dones que Dios depositó en tu vida y me enseñan el símbolo de una ala como si se le estuvieran colocando. Sé que ella está trabajando mucho esta proyección espiritual para poder ayudar y servir más. Cree en ti. Creer en ti es creer en Dios. Mensaje entregado. Muy bien. Muy bien. La segunda persona que escribió Marta Altamirano dice hashtag Amador Amadoro Unirradio Marta Altamirano. Ok Martita Altamirano. Tu mensaje del más allá. Lo primero que quiero que sepas es que hay un ser fallecido mujer cuidando de ti. Es lo primero que los ángeles me enseñan. No sé si es una mamá, una abuela, una tía, quién es, pero es alguien que te quiere mucho. Quiero que recibas este mensaje del más allá con todo tu corazón. Lo primero que quiero que sepas es que esta mujer me enseña muchas flores, sobre todo rosas. Me dice que ya el mensaje del más allá que ella tiene para ti es para decirte que no se ha olvidado de ti, que sigue cuidando de ti como cuando eras chiquita, que sigue guiando cada uno de tus pasos. Ella me enseña un pastel de cumpleaños. No sé si es porque ya pasó tu cumpleaños o pasó recientemente o está próximo a pasar porque me enseña un pastel de cumpleaños como festejándote y dice que el mensaje del más allá que tiene para ti es para decirte que te que te ama profundamente y que el tiempo no ha hecho que se olvide de ti, que al contrario, el tiempo está haciendo que sigas uniéndote a ella con todas las enseñanzas que te dejó y me enseña como si ella te arropara con una cobijita como diciendo te estoy protegiendo y cuidando de ti y dice que cuides mucho como como que te cuides mucho de los resfriados porque de repente sales sin suéter y andas comiendo cosas frías cuando hace frío. Así que supongo que es alguien como muy maternal, muy muy que te quiere mucho y me enseña como como mucha felicidad, me enseña una gran sonrisa y me dice que te ama con todo el alma, con todo el corazón y agradece mucho poder enviarte este mensaje del más allá. Mensaje entregado. Qué bonito, qué bonito. Oye, Angélica Castillo, mi querida Angélica Castillo, yo amo angeles que le bajes dos rayitas a la desesperación, que les has estado pidiendo algo como muy repetitivamente que tiene que ver como con un cambio de casa o una casa. Me dicen tus ángeles que ya estén trabajando en eso, que no tengas como tanta prisa, que ellos están alineando todo para que esto se dé muchísimo más rápido. Me dicen que se van a abrir muchas puertas del trabajo, que no tengas miedo, que dejes de pensar que tienes una economía carente, que más bien pienses que eres infinitamente abundante para que todo se vea alrededor. Y me enseña también tus mensajes del machos ángeles pequeños, cuidando de ti, comparte más con los niños para que recuerdes esa niña maravillosa que hay dentro de ti, mi querida Angie. Mensaje entregado. Chicos, tengo más energía, así que si quieren que sigamos canalizando, todavía tengo energía el día de hoy. Hasta donde tú nos digas. Ya se echó un chocolate. Les invité a hacer chocolate. Ya, cuando se eche un chocolate. Yo nunca puedo estar sin chocolate. Alma, Alma, acuérdate que Alma es como los coches, mi querido Lito, en vez de tantos kilómetros por litro, cinco canalizaciones por chocolate. Exactamente. Los aguantamos. ¿Cuál otra? Oye, el chocolate son como las espinacas a Popeye, ¿no? Le dan fuerza. Oye, bueno, acá Estela G, Estela G, dice Amodoro Unerradio hashtag. Ok, mi querida Estelita, también tienes una mujer, ser fallecido, cuidando de ti, tu mensaje del más allá. Primero quiero compartirte que tienes a Miguel Chamuel y Jeremiel contigo. Me dicen Los Ángeles que no pierdas como tus sueños y las ilusiones de volver a vivir. Porque me dicen que últimamente has estado como con una actitud un poquito bajita, como que no quieres hacer muchas cosas, como si te costara trabajo, volver a regresar a la felicidad. Y me dicen Los Ángeles, no, no tiene que ver con la edad, tiene que ver con la actitud. Necesitas empezar nuevamente a soñar, a creer, a crear. Me dicen que tienes unas manos muy sanadoras, tanto para cuando las personas tienen dolores, tú colocas sus manos, los dolores sanarán, como para crear cosas. Entonces no dejes de crear, de hacer manualidades, de utilizar tus dones maravillosos para ayudar y compartir a otras personas. Y también me dicen Los Ángeles que próximamente viene un viajecito que has estado pidiendo mucho. Mensaje del más allá para ti. Ok. Viene alguien que siempre está presente con nosotros en cada transmisión y que también se le quiere, se la aprecio bastante. Me queda Pili, ¿no? Yo Amodoro Unirradio, Amodoro Unirradio. Pili, Pili Gerri yo le digo, pero no sé cuáles son sus apellidos, pero es Pili. Pili Gómez. Ok. Pili Gómez. Mi querida Pili, quiero decirte que tienes mucho Arcángel Chamoré contigo. Eres una mujer súper amorosa. Me dicen que no te pelees con tu sensibilidad, que más bien la aceptes en tu vida para ayudar, para el servicio, para el amor. Vienen muchos cambios positivos. Te van a estar cambiando como de trabajo o de personas que te van a estar ayudando para seguir creciendo. Me dicen Los Ángeles que dejes de tener tanto miedo y tanta resistencia a los cambios, que más bien te rindas y te dejes guiar. No olvides como aunar a tu rutina diaria, el recordar Jesús en ti, confío, para dejarte guiar y empezar a abrir todos tus caminos. También hay un ser fallecido, mujer, cuidando de ti. Mensaje del más allá para ti, Pili. Ahí está. Vamos con otro. Morenita Mejía, hashtag Amodoro Unerradio, Morenita Mejía. Mi querida Morenita Mejía, tienes Arcángel, Raguel, Raciel y Chamuel contigo. Me dicen Tus Ángeles que vienen aperturas económicas muy importantes para ti, que no te desesperes, que ya pasó como como la racha, que ahora solamente viene abundancia a partir del séptimo mes de este año, se van a abrir nuevos caminos para ti. Dicen que dejes la tristeza a un lado. Hay un ser fallecido, mujer, también cuidando de ti. Y me dicen los ángeles, como que te sobes mucho tus piernitas para que tu circulación siga avanzando. No olvides poner como tus piernitas arriba para que no te duelan y siga tu circulación avanzando muchísimo más rápido. Todo lo demás está totalmente bien y mucha abundancia para ti. mensaje del más allá para mi querida Morenita Mejía. Ok, eh, Betty Hernández, Betty Hernández, hashtag Amadoro Unirradio. Ok, mi querida Betty, ¿Quién es Arcángel Rafael contigo? Eh, me dicen Los Ángeles que debes cuidar más tu alimentación porque traes un poquito elevado la parte de colesterol y triglicéridos. Me dicen Los Ángeles que cuidas mucho tu alimentación y que te unas más como a la naturaleza para que vuelvas a regresar a la tranquilidad. Hay un ser fallecido hombre cuidando de ti y me dicen, Betty, ¿Qué debes dejar de tener miedos? Que últimamente estás sacando como muchos miedos, eh, eh, miedo a salir, miedo a eso, miedo al otro. Y me dicen Los Ángeles, no, 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 tú tienes que recordar que nosotros te estamos cuidando, te estamos guiando y te estamos protegiendo. Así que no tengas miedo. Y me enseñan, eh, unas plumas enormes y me dicen que en tu camino especial están dejando muchas plumas para que sepas que están guiándote, cuidándote y apapachándote como siempre. Mensaje del más allá para ti, mi querida Betty. Oye, bueno, vámonos así, eh, hay algunos comentarios que ya se me fueron, pero voy a los últimos. Carmen Barreras, dice Yo Amadoro, una radio, Carmen Barreras. Ok, mi querida Carmelita Barreras. Lo primero que me dice Arcángel Miguel, que es quien tienes ahora contigo, me dice como que trenes la emoción, que hay dentro de ti. Me dicen que últimamente has estado sintiendo como un poquito de tristeza, melancolía, como que has estado recordando cosas del pasado y me dicen, mi querida Carmen, que necesitas como sacar esa emoción. Si te sientes triste, lloras, si quieres reír, ríe, pero no te guardes esa emoción porque eso está haciendo que tu pancita se inflame y de repente, eh, por eso es que te estás sintiendo un poquito como atorada, como si no avanzaras, pero en realidad solamente necesitas drenar la emoción. Eh, te recomiendo mucho hacer el ejercicio de que cuando estés, eh, bañándote y el agüita te esté cayendo, haz como, como esta visualización de liberar todo lo que tienes que soltar para que los ángeles vuelvan a alinear tu energía y dejarte en un proceso de total paz. Así que ya te dejaron tarea, carmelita, para eliminar la emoción y compartir más con la naturaleza. Mensaje del más allá parte. Tú me dices, Almita, le seguimos, le paramos. Yo creo que uno más, ahí vamos, ahí vamos. Ok, por aquí tengo Guadalupe Ochoa, que también ha estado desde un principio aquí en la transmisión, Guadalupe Ochoa, yo a Modoro, una radio. Ok, Guadalupe Ochoa, mi querida Lupita, me enseñan los ángeles que tu nombre es repetitivo, es decir, hay alguien más en tu familia que se llama igual Guadalupe, que por eso como que por eso te pusieron ese nombre, esa persona que se llama Guadalupe es alguien que a tu corazón tiene como algo muy importante, me dicen que tienes que terminar de amar, de perdonar, de cerrar este ciclo con esta persona para que sigas como rompiendo esquemas y siguiendo adelante, me dicen que no te enganches con cosas del pasado, que dejes los enojos y más bien agradezcas, agradezcas, agradezcas todo lo que Dios tiene para ti. Me enseñan mucho los ángeles como que te unas más a tu familia y empieces a reconciliarte desde tu corazón, eso va a hacer que todas las bendiciones en tu vida se multipliquen, así que a seguir como pensando y actuando de manera positiva tienes mucha energía de sanación, no dudaría que has estudiado o si no, ya es momento de empezar a estudiar cosas espirituales para compartir. Mensaje del más allá para ti. ¿Qué tal, verdad? Ahí ya está. No, pues está muy bien, bonito los mensajes que mandan, ¿no? Finalmente siempre son de aliento, finalmente siempre son de guía, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante de mi queda en mitad. Oye, y si te cansas, ¿eh? Te ves agotada. Es que, ¿sabes? La energía se me va pasando, ¿por qué? La energía se me va agotando, porque cuando yo necesito recibir mensajes, las señales del más allá, necesito también de abrir todas mis habilidades que haga como a un ladito del cuerpo físico para que yo pueda empezar a recibir, a recibir toda la información y no me detenga. Si tú te das cuenta, cuando yo estoy canalizando, en realidad estoy como fuera de mí, o sea, no estoy totalmente racionalizando. Si yo estuviera como pensando los mensajes, tendría que pensar en el nombre de la persona y como quedarme a pensar, ¿no? ¿Qué me quiere decir? No, yo solamente estoy siendo el canal. ¿Y cuándo estoy siendo el canal? Mi energía comienza a bajarse, a bajarse, a bajarse, porque de manera energética tengo que estar totalmente consciente a todo lo que los ángeles y el universo quieren decirle a la persona con la que estoy conectando. Entonces es por eso que mi energía se mueve. La verdad es que es un proceso maravilloso, pero de manera física se siente como tu cuerpo físico va bajando, va bajando y va bajando tu energía. Es como si fuera corriendo y vas comiendo y te vas cansando y cansando y cansando. Ahorita ya llevas medio maratón, mi querida Almita, ¿no? O sea, tranquilos, muchachos. No, bueno, que se haya aventado antes, acuérdate que luego claro, ella tiene pues todo el día, está comunicándose y está ayudando a gente, entonces ya está cansada. ¿Saben qué es lo increíble? Lo maravilloso de esto, chicos, es que yo no sé si ustedes se imaginan o la audiencia se imagina. Todos los días, cuando yo me voy a dormir, pido por todas las familias con las que pude contactar y por toda la familia de mi página y por la familia también de una radio y voy pidiendo por todos, por todos, por todos, por todos, por todos y no saben. Para mí es maravilloso porque yo siempre he dicho que todos los días para mí valen la pena. De verdad que el día en que Dios me mande a llamar, el día en que Dios me diga, ¿sabes qué? Ya llegó tu momento, yo me voy a ir súper contenta, súper feliz, maravillada, porque tengo tantas cosas que contarle a Dios que si yo, el día en que yo deje el estuche y siga trascendiendo en este proceso, es que estoy tan agradecida porque todos los días me dan la oportunidad de conocer gente maravillosa y de poder compartir estos mensajes que Dios y los ángeles tienen para la humanidad. Entonces eso hace que mi vida valga la pena todos los días. ¿Cómo ven, chicos? Muy bien, muy bonito. Oye, Alma, un mensaje general para la gente que en estos momentos se sienta todavía desesperada por la pandemia, todavía solo o sola y que de repente dicen, es que ya llevo muchos meses, yo no la veo genial, no llega la economía, no hay cambios, mucha gente que está estancada, mucha gente que está desilusionada. ¿Qué mensaje les puedes dar así en general? Ok, acuérdense que nunca estamos solos, jamás estamos solos, no nada más es esto que ves, siempre hay ángeles, siempre hay luz compartiendo. Quiero que recuerdes que tú eres luz, que Dios te colocó en este mundo con un propósito superior, no vienes aquí a sufrir, no vienes aquí a padecer, ni a pasar carencias, vienes a agradecer siempre que tu energía se baje, siempre que tengas miedo o tengas duda de algo que estés pasando, que no sepas si se va a hacer, simplemente tienes que agradecer, agradece a la divinidad, recuerda que la luz está dentro de ti y que no estás solo, sabemos muchas almitas en esta tierra que te queremos, que estamos pidiendo por ti, que no necesito decir tu nombre a ti que me estás viendo, que a través de este mensaje del más allá, a través de esta señal, hoy tus ángeles te están diciendo, estamos contigo, esto va a pasar y vamos a volver a regresar a la luz, a la divinidad, esto es solo un proceso de crecimiento, así que dejemos de correr y empecemos a tener esta paciencia y ese amor que nos damos los unos a los otros, siempre va a haber alguien compartiendo contigo y siempre va a haber alguien pidiendo de ti, pidiendo por ti y a partir del día de hoy recuerda que yo voy a estar pidiendo también por ti, así que nunca estás solo, siempre vamos a estar contigo, paciencia, serenidad y amor, eso nos mantendrá unidos, sin importar dónde estés. Ahí está el mensaje, mi querido Leo, para toda la gente que no se atreve luego a preguntar o a pedir ayuda, pero ahí está, como dice Alma, siempre estamos, siempre estamos con nuestros seres de luz, con nuestros ángeles, Alma, Alma de Camino de Luz, ahí te seguimos, ¿verdad Almita? Camino de Luz. Así es, nuestras redes sociales me van a encontrar como Camino de Luz, pueden encontrarme en Instagram, en YouTube, Facebook, también está el WhatsApp, yo siempre voy a estar aquí para ustedes chicos y en realidad no sabes, quiero aprovechar este espacio para agradecerles infinitamente que nos abramos a escuchar nuestro corazón, que nos abramos a escuchar nuestras almas, necesitamos más luz dentro de este proceso de crecimiento, y sí veo, y en nombre de todos los ángeles se los digo, que ya muy prontito todo esto va a pasar, muy prontito todo esto va a pasar, viene un nuevo renacer para toda la humanidad, así que no perdamos la fe y vamos a unirnos en amor, porque todos somos uno. Así es, ahí está el mensaje, señor Ledo del Arte, mañana viernes dieciocho de junio, en vivo, nueve de la noche, tenemos un especial hermano. Mañana especial del Día del Padre, no se lo pueden perder, porque el domingo es el Día del Padre, si no estoy mal en mis fechas, porque luego ya no sé ni en qué día vivo, pero el domingo es Día del Padre, entonces el viernes tenemos especial Día del Padre, muchas gracias por haber estado con nosotros este día, con mi que Almita, gracias Almita, por estos mensajes tan bonitos que mandas a toda la gente, muchísimas gracias, gracias Maro, gracias a todos, esto fue los sobrevivientes de radio, adiós. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.